En los últimos cuatro años, más de 45.000 personas fueron intervenidas en los tres programas bandera de la Dirección Técnica de Medellín. Desde allí se promocionó la prevención a la delincuencia en niños, jóvenes y adultos. Hoy las 36 personas y entidades más comprometidas con el proyecto fueron galardonadas ante más de 500 participantes. El INQUIR no paga durante el cuatrenio intervino a más de 28.000 jóvenes, instituciones educativas, docentes, padres de familia, pisotón más de 6.000 personas, jóvenes por la vida más de 7.000. En el cuatrenio de la actual administración municipal fueron intervenidos 2.000 pospenados.